¿Dónde está la palabra sangría allí? ¿Dónde está la palabra sangría allí? Llegamos al departamento de Flores, más precisamente a la ciudad de Trinidad, donde este próximo fin de semana se va a estar realizando la décima edición de la movida tropical. Nuevamente estamos en los inicios de este décimo festival de la música tropical, un festival que forma parte de la planificación que estableció la administración Castaíndevat para reivindicar un género musical que realmente tiene muchos adeptos en esta ciudad. A destacar para el sábado, Agata, Sonido Profesional, Denis Elías, El Polaco, Viem, Cerrando el domingo primero de febrero, Chocolate, Miriam Britos, Martín Segovia, Tambó, Tambó desde la Argentina, Lucas Hugo y Cerrando la Unimedia, La Revancha. Y prácticamente ha sido un éxito, tanto es así que ahora ya es un festival a nivel nacional, con participación también de grupos internacionales. En este caso vamos a tener los principales artistas destacados del país, como Lucas Hugo, Martín Segovia, Chocolate, grupos que ya son reconocidos a nivel nacional e internacional y tenemos también artistas argentinos que van a estar presentes, como El Polaco.